hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar un programa para nuestro android que nos va a permitir que cada vez que entre una notificación de lo que sea de whatsapp de correo electrónico de mensajes ms se nos encienda la pantalla igual que lo hacen en los iphones etcétera bien entonces me voy a ir a mi smartphone y voy a ir al play store entonces aquí en el play store me instala este programa se llama green se notificación que es gratuito y tiene una serie de opciones que están bastante bien es pequeñito entonces no nos va a ocupar mucho y la verdad es que es muy útil bien ahí lo está instalando y ahora a continuación ahí ya está le damos a abrir y podemos ir configurando lo bien lo primero que vamos a tener que hacer es en el botón que tenemos aquí abajo que pone habilitar le vamos a tener que decir eso mismo que habilite para que las notificaciones las podamos usar ahí nos pone acceso a notificaciones y le damos a aceptar bien entonces ahora aquí tenemos algunas opciones bueno este es botones de encendido y apagado de notificaciones y luego por ejemplo tenemos aquí modo bolsillo que él detecta si él para que la pantalla no se encienda cuando esté en el bolsillo detecta cuando ya lo saquemos o tenemos una opción de encender siempre o detección de guardado que también nos serviría luego tenemos detectar movimientos que podría ser para que la pantalla sólo se encienda cuando yo lo mueva o tiempo de detección de movimiento también tendríamos configurar sensibilidad etcétera bien y luego tendríamos alguna opción más como no molestar sin algún momento no queremos que se encienda pues simplemente movemos este botoncito y también lo tendríamos y tenemos también algunas opciones como repetir repetir notificaciones pantalla de bloqueo que nos permiten configurar un poco más el nuestro smartphone con este programa y vemos repetir notificaciones tendríamos información sobre la versión tendríamos extras que viene alguna opción más ahí tendríamos y también vamos a tener una opción que se llama probar que la tenemos aquí abajo si yo le pulso probar él me va a mandar un como un mensaje una notificación aquí vamos a ver que aparece la notificación aquí arriba bueno haya aparecido ahora lo que voy a hacer es darle otra vez a probar pero voy a apagar la pantalla y de esa manera ahí está vamos a ver que se enciende cuando llega la notificación ahí estaría son notificaciones que envía el propio programa para probarlo y eso sería todo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana